Betty, nombrá a los hijos que pasan jugando al Fortnite y no quieren nada con el estudio. En casa tengo a dos. Pará, pará. Y nos lo quema con nombre y apellido. ¿Qué? Jugátela. Acá se le da una mano a la gente, no somos buchones. Llevo a mi bandera, me voy a la escuela de rojo a la luz. ¡Qué lindo, Varela! Llevo a mi bandera, me voy a la escuela de rojo a la luz. Y siempre me dice maestro, con tu se dejó el amor. El fundador de tu escuela lleva una bandera que le creyó. Este es el himno a Varela. Sí. Alguien está en el teléfono. Patrón de la escuela. Sí. Sí. Señoras y señores, da comienzo en este preciso instante una nueva sección de malos pensamientos titulada Manos Varelianas. Manos Varelianas. Pongamos en verida a nuestros adolescentes. Hay algo, mamá, que te quiero contestar. ¡Mate a la maestra! Porque en otro año yo no iba a pasar. ¡Mate a la maestra! Vos te ibas a enojar. Y papá me iba a apagar. ¡Mate a la maestra! Perdón, ¿de cuándo es este tema? Bueno, basta, silencio. Pará, pará. Silencio, ¿qué pasa? ¿De cuándo es este tema? Porque si metés un tema ahora nuevo que se llame Mate a la maestra, vas a naca, seguro. ¿No? Bien. Quiero bailar en algún ritual, pero no puedo mover mi cuerpo. Quiero cantar tu canción, pero el sonido no sale de mi boca. ¡Mate a la maestra! ¡Mate a la maestra! ¡Mate a la maestra! Sí. Bueno, pero es del siglo pasado. ¿No es? Era la época en que era gracioso. Mirá qué loco que soy la letra que escribo. Quiero saber si en algún lugar alguien siente lo mismo que yo siento. Es momento de darle una mano vareliana a la gente. ¡Mate a la maestra! Perdón, voy de nuevo. Es momento de darle una mano vareliana a los padres. Alguien está en el teléfono. ¡Hola! Hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién sos? Karina. Hola, Karina. Bienvenida. Te acompaño sentimientos. Karina, estás pasando a la historia de la radio del Uruguay, ¿eh? Esta es la primera mano valeriana que estamos dando. Karina. ¿Cómo estás, Karina? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo te lleva la cuarentena, Karina? Mal, está mal. No podés más. No. ¿Estás trabajando? Sí, trabajo, pero está ahora justo hace unos días libres y estoy en casa. Bien. Coronavirus, 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 lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, durante las pilas en lugares concurridos. Karina, Karina, virus, Karina. Karina, tenés trabajo, o sea que tu cuarentena no es 100%. Vas a laburar, ¿no? Eh, sí, tengo un trabajo medio difícil y ya tengo que ir a trabajar igual. Bien. Pará, ¿a qué te referís con trabajo medio difícil? Atención. Y pertenezco a uno de los grupos esenciales que debemos trabajar igual. Bien, me parece muy bien. Me aplaudimos entonces. Gracias. Karina, ¿cambió tu vida con esta cuarentena y la relación con tus hijos? Eh, sí, un poco sí. ¿Con quién vivís, Karin? Con mis dos hijos. Bien, o sea que está sola. Sí. O por lo menos no hay un hombre que ocupa el lado... Me falta algo. ...el lado de la ventana contra la... ¿No? Contra la ventana. ¿Dónde está? No, no hay. Pará, Karina, ¿vos dormís en una cama de dos plazas? Sí. Bien. Y ocupo toda la cama. Ahí yo iba. Sí. Porque hay gente que una vez que se separa, ocupa toda la cama y una vez que se separa, hay gente que ocupa solo el lugar que ocupaba antes. ¿Y por casa cómo andamos? Yo ocupaba solo el lugar que ocupaba antes hasta que me di cuenta que puedo ocupar toda la cama. Pero como que uno se acostumbra a ese lugar, ¿no? Sí. Sí. Porque por un lado tenés que entrar a la cama. Sí. Seguro que entrás por el mismo lugar que entrabas estando casada. No, entrás por el otro lado. Entrás por el... ¿A dónde? ¿Se fue? Pero el sonido... Karina, no hay un hombre en tu vida o digamos que... No es bueno, bueno, bueno. Bueno, hombres hay. Atención. Sí. Pero lavate las manos, por favor. ¿No entran a casa? Bueno. Bueno, para... O sea que... ¿Cuántos tenés dos hijos? ¿Tus dos hijos conocen a tu noviete? Sí. ¿A tu saliente? Sí, sí, lo conocen. Bien, perfecto. Sí. O sea que igualmente estás sola para lidiar con estos dos. Sí, es una nena y un varón. Bien, ¿qué edades tienen? 24 y 17. Ah, pero esto ya... ¿24 tiene el varón o la nena? La nena, no, no. Y esa trabaja y eso bien. Pará, pará, pará. La nena con 24. A comerla. La nena... A comerla. Silencio, silencio. Es mi nena. Claro, pero... ¿Qué saliente la nena? A eso iba. La nena de 24 ya no es tan nena. Sí, es mi nena. No es tuya la nena. ¿Está en pareja? Sí. ¿Y vos como madre qué le recomendás? Estoy embarazada. No, que se obvio. No, 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 no. Sí. ¿Vos qué le recomendás como madre en época de coronavirus? Que se vea con el novio o no. ¿Cómo otro por otro lado? Que no, en lo posible que no. No, no, en lo posible no existe. No. No existe, no es posible, porque... Atención. ¿O se ven o no se ven? Si se ven... No, que no se vea, pero bueno, está, se ven igual. Sí. ¿Vos como madre le decís que no se vea con su novio? Porque estamos... Atención. ¿No es para, pará, no es para reírse? No es para... A ver. No. Karina. Atención. ¿Vos le decís a tu hija que tanto educaste y tanto cariño y tanto tiempo le dedicaste como corresponde, que en época de cuarentena no se vea con su novio y ella se ve igual? Sí. Acá el problema entonces sos vos, que también te debés ver con tu pareja. Sí. Hacen el amor. Y ella te dice, vos me estás diciendo que yo no haga algo que vos haces. Al menos decime que tu chico, por decirlo de alguna manera, no viene a casa. Dunga, dunga. Desde la... No, 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 no. ¿No entra? No. No, digo, desde el 13 de marzo. No, no, no viene, no. Bien. En un telo. Bueno, la casa de él, lo que sea. Sí, sí, claro. Bien. Cari, tenés dos hijos, una chica de 24, que deberíamos llamarla para que no se vea más con el novio. Trabaja, decías que trabaja. Sí, ella también está trabajando. Pero, ¿tiene teletrabajo ahora o está yendo a laburar? No, también. Trabaja en un servicio esencial y está trabajando. Ah, bueno, entonces estás... Pobre pibe, ¿no? Con 17 años. Está rodeado, ¿eh? Está rodeado. Sí, y aparte tengo un trabajo que no es muy querido, entonces menos todavía. Pará, pará, ¿por qué no es muy querido tu trabajo? ¿Tiene uniforme? Sí. ¿De qué color? Azul. Pará. Pará, voy a decir algo, voy a decir algo muy seriamente. Que sea la última vez, Karina, que vos decís que tu trabajo no es muy querido. ¿Y? Porque vamos a tener que cambiar, así como cambiamos algunas costumbres por el coronavirus, tenemos que cambiar que durante años no fue muy respetado o no muy valorado. Verdad. Entonces, que no haya sido muy valorado en otra época que ya terminó, no quiere decir que no vaya a ser respetado y querido. Pero no, repitas más, que no es muy querido, porque la idea ahora no es solamente que sea querido, sino que también sea respetado, valorado y que vuelva a tener la autoridad que tenía antes. Sí, sobre todo eso. Bien. Señoras y señores, ha sido... Hoy estoy... Hoy estoy muy heavy, ¿eh? Bueno, Karina, es una orden. Sí. ¿En qué estábamos? Ah, bien, que tu hija tiene 24 y tu hijo 17. Sí. Este fue un mensaje del señor presidente. Gracias. Iván. Gracias. Gracias. Karina, contanos en qué cambió tu vida y tu relación con tus hijos esta cuarentena. Porque uno puede tener un cambio positivo o un cambio negativo, depende de cómo uno vaya trabajando la relación, ¿no? ¿Me entendés lo que digo, Karina? Sí, o sea, dentro de la casa, entre nosotros tres, sí, cambió mucho la relación, pasamos más tiempo juntos. Eso es bueno. Hacemos mucho juego de mesa. ¿Ves? Sí. Eso es un buen... Sí. Eso es un punto a favor. ¿A qué juego de mesa jugaron? Ay, voy a hacer una re vieja, pero los palitos chinos... Eh... ¡Micado! Ahora, no, 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 a ver. Karina no es re vieja. Yo también jugué al micado con mi hija. Ahora, con 24 años, jugar al micado están pelotudos. Ya podríamos jugar, por ejemplo, al Scrabble. ¿Sabés jugar al Scrabble? No, ni idea. Al pensable, palabras cruzadas. Pero juego, juego. El Scrabble es formidado. Bueno, Kari. Sí, bueno. Tenemos el chenga. ¿El chengue? Mirá el chengue. Sí. El chengue. Ah, el chenga. El chenga y juego de cartas. El chenga, jugamos al chenga. A mí me aburre el chenga, he jugado con mi hija. Me aburre, me parece una... Ay, sí, a mí también, pero no. Sí, bueno. ¿Y las cartas a qué jugamos? A la conga, porque después no es otra cosa. ¿Cómo? Yo también juego a la conga con mi hija. Bien. Karina, digamos que entonces pasan más tiempo juntos y la van llevando bien, positivo. ¿Es positivo esto? Sí. Dale. Pero bueno, llegan horas... ¿Cómo? Hay horas que se complican. ¿Cómo que hay horas de qué? ¿Cómo? Atención. ¿Cómo que hay horas que se complican? Sí, sí. ¿Cuáles son esas horas que estarían complicando la vida? Podemos decir que desde las 3 de la tarde en adelante hasta el otro día a las 7 de la mañana es complicado. Para, para. Hay algo que no me cierra. Desde las 3 de la tarde... ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Claro, por eso. ¿No me cierra? Porque son muchas horas. Sí. No son muchas horas, son muchísimas horas. Sí. ¿Qué pasa desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana? Bueno, a esa hora es la hora que él se levanta, Gonzalo. ¿Tu hijo? Mi hijo. ¿Tu hijo de... Pará, pará, pará. De 17 años. ¿A qué hora se levanta? A las 3, las 4 de la tarde. ¡Ah! 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 Gonzalo. ¿Trabaja de noche? ¡Ah! Eh, no. No. A ver. No. ¿Por qué... ¿Por qué tu hijo que tiene 17 años... Se levanta a las 3, 4 de la tarde? Porque se queda toda la noche despierto con el celular. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. No, no. ¿Esto es así? Pero... ¿Cómo que se queda despierto toda la noche con el celular? Sí. A ver. Karina, ahí vos tenés que sacar tu parte laboral... Y estar encima de tu hijo para ver en dónde se mete. Porque si está... Se la pasa pelotudeando todo el día. No. Bueno, si se la pasara pelotudeando ahí sería una cosa. Si fuera a otro lado, o si estuviera viendo otro tipo de cosas, sería más que peligroso. No, en realidad es de... Es bien un nene de 17 años pelotudo. O sea... O sea, tenés un hijo pelotudo. O sea... Sí, sí. Porque viste que a los 17 años es una edad... Sí. Crítica. Sí. Donde el árbol se puede torcer. Ojo, si las... Debe ser un paja. También. Si las raíces están bien sólidas, está bien. El tronco está bien. Pero las ramas pueden... Se puede torcer un poco. Sí. A un tomo va a torcer. También. Puede ser un degenerado por un lado. Puede ser un... Andar en malas juntas por otro. Qué sé yo. Pero no. Es un pelotudo. Sí. Perdón, eh. Perdón, pero lo dijiste vos. Sí, sí, es. Es tal cual. Carina... Flor de pelotudo a este pibe, ¿no? Ahí está. ¿Vos sabés qué hace tu hijo con 17 años durante toda la noche hasta las 7 de la mañana con el celular? Sí. Mira videos de YouTube, mira páginas de esas de TikTok y todas esas... O hace ahora todo eso. ¿Videos de YouTube? ¿Qué tipo de videos? Ah, de risa, de... Fanático, pero fanático de Moria. Y todas esas cosas se las mira todas. ¿De quién? De Moria Casano. De Moria Casano. Alguien que me alcance el listurí. Alguien que me alcance el listurí. Pará, 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 pará. ¿Vos querés un pibe...? A ver, en mi adolescencia yo era fanático sobre todo de Graciel Alfano. Pero porque Graciel Alfano tenía 30 y pico de años, 40 y menos, 20 y pico, y yo también me miraba, pero no los videos, la revista, qué sé yo. Pero eran otras épocas. Moria, a esta altura, una cra divina, es mi amiga, la amo. Es una genia, pero... Divinos. Gracias, Moria, te quiero. Mi amor adorado. Adorada. 5 y cuarto AM. Sí, más o menos. Karina. Karina. Sí. ¿En serio tenés un hijo que no duerme de noche mirando videos de Moria Casano? Sí, de esos de risa, peleas, besas, todas esas cosas. ¿Le gusta la farándula argentina? Le encanta. ¿Quién más le gusta aparte de Moria? Es que en realidad no sé cómo se llama, pero hay un muchacho ahí en una página que todo estupidece durante todo el día y él lo mira todo el día. ¿Quién será? No sé, un tipo raro ahí. No, raro es tu hijo. El otro por lo menos debe estar haciendo plata. Sí, creo que sí. A ver. ¿A tu hijo le gusta el fútbol? No. ¡Pegan el palo! No. ¡Pegan el palo! ¿Tu hijo tuvo novia alguna vez? Sí, una vez. ¿Cuánto le duró? ¿Eh? No, no sé porque no la conocí, pero sí, sí tenía. Ah, ¿no la conociste? No, no. Virgencita. ¿Tu hijo con 17 años ya entró al mundo mágico de... La chucha. Sí. La chucha. ¿Para qué le vamos a decir? ¿Qué clase de qué? ¿Entró ya al mundo mágico de... ¿De tocar el cielo con las manos? Sí. ¿Cómo sabés? Porque hemos tenido charlas y sí. Sí. ¡Quilombo! ¿Y con quién, con quién, este... ¿Ha descubierto ese nuevo... Lo entregué. ...y mágico mundo? ¿Ha pagado por eso o...? No, no, no. Con sus amigas del liceo. ¿Por qué le estás haciendo esto al liceo? Amigas del liceo. Che. Y salidas y... ¿Yo con mis amigas del liceo? Hay algo más delicioso... Sí, ¿qué señor? ...que te metan un dedo... ¡Pará un momento! ¿Qué tiene que ver el hijo? Yo a mis amigas del liceo apenas... ...les ponía la mano en un hombro... Sí. ...y ya decía... ¡Guau! ¡Qué soquero! No te puedo creer que se... A las compañeras. No. Pero han cambiado las épocas... Porque acá en mi casa él festejó sus 17 años... Sí. Y eran dos compañeros... Y entonces le dije... Bueno, vengan todos... Yo me voy para el cuarto, ¿no? Sí. Sí. Y... Y lo vi en una misma noche... ...con dos chiquilines diferentes. No. No, no, no. ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! Carina... ¿Dos amigas entre ellas? ¿Amigas? Sí, compañeras de clase. ¿Compañeras de clase? Antes no pasaba. Como no pasaba antes... Yo soy un ignorante en el tema... Y quiero ahondar un poco. Cuando decís lobby... ¿Te referís a besarse? Claro, sí, sí. Solo eso. ¿Dunga-dunga? No. Pero... No, no, no. Solo besarse. Claro, sí, sí. Está un poco... Y en realidad... Claro, al otro día cuando yo me levanté... Sí. O sea... El cuarto D tenía la puerta abierta... Y miré así... Y no me estoy traiendo... Pero estaba vestida... No sé. ¿Qué es esto? Un preservativo. ¿Tiene preservativos tu hijo en la casa? Sí, tiene, sí. Sí. ¿Y vos? No, no, yo no. Karina... Karina... Esto es tremendo. Esto es tremendo. Hay que cuidarte. O sea que tu hijo con 17 años... Sí. Ya no se chupa el dedo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No. ¿Te chupas el dedo? No. No. Sale con chicas... Si puede. Sí. ¿No le gusta el fútbol? No. ¿Le copa Moria Kazan y la farándula argentina? Sí. Sí. Bien. ¿Y está todo el día con el celular? Sí, sí. ¿Mirando cosas en YouTube? Sí. ¿Alguna hora en la tarde que estudia? Porque tiene que estudiar y eso. Sí, sí, sí. Menos mal. Sí. ¿Alguna vez lo descubriste en un momento, digamos, de mucha hormona y libido? No, yo no, el papá. No. No. Pará. ¿Lo descubrió el padre? Sí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba solo? Estaba solo en el cuarto de él y lo descubrió que se había dormido con la laptop y eso y tenía la mano ahí y estaba mirando... Atención. ...una máquina rana. ¡Espera! Todavía no he acabado. Señor, retírese, señor. Retírese. Un momentito. A ver. Cuando no tenemos lo que hacer, ¿dónde ponemos la mano? La chota, papá. Todos nos rascamos. Karina, ahora, me resulta asombroso que se acueste a las 7 de la mañana. Los huevos. Sí. Y toda la... Está claro, rascame. Toda la noche mirando videos de YouTube. Sí. O series y esas cosas. O series. Ah, eso voy. ¿Series también se cuelga con alguna peli o algo? Sí. Sí. Por neta. ¿También? Sí. Sí. ¿Para, para cómo sí? Supongo que sí. No saben. No. Tampoco hablas tan, tan, tan directo. No. Karina, sí. Para entrar al celular de él, no sé cómo entrar. Todo, todo va con clave. Es un secreto. ¿Y no tenés la clave de tu celular, de su celular? No. Perdón, tiene 17 años. ¿Debería una madre, un padre, tener la clave del celular de su hijo? ¿Contra quién es erronea? Creo que sí, pero... No, no, no. Este es un tema interesante para mañana, también, ¿eh? Dos opciones. Atención. El padre de un adolescente, en este caso 17 años, ¿debería conocer las claves de su celular por las dudas? ¿Porque todavía vive en mi casa? ¿Porque todavía está bajo mi égida, mi autoridad y mi responsabilidad? ¿Debería o no? Dos opciones. Un segundo, Karina. Jorge Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edades tienen sus hijas? Uy, otra vez. 15 y 13. Al micrófono, por favor, que no es una farmacia. 15 y 13. 15 y 13. Sí. ¿Tienen celular las dos? Lamentablemente, sí. ¿Cómo lamentablemente? Es tecnología, la vida. No, bueno, está, pero... Está bien. ¿Usted sabe las contraseñas, las claves? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En realidad, no lo sé, pero yo voy y le digo, abrime el celular y lo abre. O sea, me ha pasado. Bien, me gusta. Destrabame el celular. Así, con esa autoridad. Digamos que hace como espirometría. Cada tanto tengo una relojeada. O sea, control sorpresa, ¿viste? Ahí está, un operativo sorpresa como las espirometrías. Dame celular. Sople. Encauto y ahí chusmeo y devuelvo. ¿Sabe que tiene razón? Porque no es ético ni limpio conocer la contraseña y revisar sin que su hijo sepa. No, ella sabe que en cualquier momento yo le digo, venga, me lo tiene que dar. Me gusta, ¿eh? ¿Le parece mejor? ¿Te impone? Sí, sí. Está este zafa todavía, está este le falta. No, 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 me parece que es mucho más respetuoso, limpio, que agarrar el celular y revisar. Igual sabe cuáles son las reglas, ¿no? Así. ¿Cuáles son las reglas? Pido la palabra. Sí, señor, te impone. Hay una aplicación. Sí. Que ya, adolescente, desde 14, 15. Sí. Que podés poner varias contraseñas y según la contraseña que pongas. Sí. ¿Qué pantalla te aparece o qué te muestra y qué no te muestra? Ah, pero te lo pude hacer a vos eso. A mí no me... Bueno, a vos te lo hace. Sí. O sea, te dice, sí, papá, la contraseña es 3030. Sí. Y entra, ah, entré. Sí. Pero después ella tiene una contraseña 4040. Y no es. Y entra a otra pantalla. A otras páginas. Sí, sí, o con otro... Sí. Con otro material, con otra información. Bien. Hay posibilidad de clonar los teléfonos, ¿no? También. Sí, de ver lo que hace. De ver lo que... Exactamente. Eso no, no. O sea, si lo va a hacer... Si te la quiere hacer jopear, te la va a jopear. Sí. Pero yo prefiero de frente y marcando presión. Sí. Y que sepa que le estoy revisando todo. Marcando presión. Muy bien. ¿Karina? Sí. ¿Escuchó? Sí, escuché. ¿Cuánto hace que no le revisa el celular a su hijo? Nunca lo revisé. ¿Cómo que nunca lo revisé? Alguien que me alcance el bisturí. Menos mal que es policía. Alguien que me alcance el bisturí. ¿Cómo que no? A ver. ¿Cómo que no? ¿No le revisa el celular a su hija o hijo? No. Ah. No, tiene que hacerlo, ¿eh? Es más, control sorpresivo me gustó para hoy, ¿eh? Cari. Sí. Voy a empezar hoy, entonces. Me gustó el control sorpresivo para hoy. Sí. Ahora, ¿cuál es la mano que está necesitando? Bueno, que necesito que no se quede tantas horas de noche y que el otro día se levante temprano a hacer algo, algo. Porque hasta pide la leche en la cama. ¿Qué, qué? ¿Qué? Pide la leche en la cama. No hagan ni una mueca ni... No hagan una mueca y no me miren. No escuché nada. ¡Litros de leche! ¿Leche? ¿En serio? Pero, a ver. ¿Usted sabe qué me decía mi madre? A ver, yo nunca hice eso porque yo siempre estuve así bien correctito. Pero, ¿qué... A veces... Leche para todos. Leche para todos, sí. ¿Qué decía mi madre? Mi madre decía, esto no es un hotel. ¿Alguna vez le dijo eso a usted, a su hijo? No. ¿Estamos...? Sí, sí. Estamos criando un monstruo. Hay que llamar a Gonzalo para que no se acueste. Hasta tan tarde... Pero, por lo menos, que lo deje para comer el celular. Come hasta mirando el celular. ¡Hala, pucha! Vos lo que querés es que no se acueste tarde, que suelte el celular, que se acueste a una hora prudente, que se levante y ayude. Y come con el celular, eso ya está mal. Sí, sí, él come mirando el celular y hablando con sus amigos ahí. Pero, ¿no comen ustedes tres juntos? Sí. ¿Y nunca le tiraste el celular? No. ¿Así? No, porque lo compro yo. Ah, pero no, yo no te digo que lo tirés a la mierda. Algo, por ejemplo, ¿lo apoya en la mesa? Sí. Bueno, y se hace así, con el tenedor. Es como una zangadilla en el fútbol. Te lo tirás con los dos pies, lo tirás así, y se cayó. Y él va a decir, ¿qué haces, mamá? No, ¿qué haces vos? ¿Me entendés? ¡Hala, pucha! ¿Vos se me comprende? Sí. Carina, ¿vos te hacés responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar? Sí, obvio. ¡Vamos a llamar a tu hijo! Es esta es tu gran salvación. ¿Tenemos una tanda cortita? Tanda cortita. Vivir con cara de contento, escuchar esto es religión. Prende la radio y se tima los pensamientos. ¡Panamá, papá, papá, papá! ¡Panamá, papá, papá, papá! Todos queremos ver a Uruguay funcionando de nuevo. Por eso, en República Microfila... 101.9 93.5 Azul Vos, en casa lo escuchas, en auto disfrutas, laburas y gozas. Siempre en mi mente siento malos pensamientos, que hace reír todo mi cuerpo sin control. Porque vos, en Bondi lo escuchas, en taxi disfrutas, estudias y gozas. Y en mi cabeza siento malos pensamientos, que me excita todo el cuerpo sin pudor. ¡Panamá, papá, papá! ¡Panamá, papá, papá! ¡Panamá, papá, papá! ¡Cómo me gusta escuchar a James Brown! ¡Panamá, papá! Carina, ¿estás ahí? Sí. Carina, ¿te acordás lo que tenés que hacer hoy, no? Sí. Dame el celular, lo quiero revisar, ¿no? Aparte vos ya tenés... Sí. Del lado derecho ya tenés este... El poder. Sí, obvio. Claro. Es más, tenés las esposas para que no agarre el celular. Y la vara también. ¡Claro! Carina, vamos a llamar a tu hijo. Carina, vamos a llamar a tu hijo. Carina, vamos a llamar a tu hijo. ¡Ahí vamos! ¡Qué ropa! Debe estar durmiendo de nuevo. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9 El tipo debe estar en YouTube ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9 Salí ya de Internet Come on Stay on the scene Like a sex machine The way I like it Is the way it is I've got my Dig it He's got his Stay on the scene Like a loving machine Stay on the scene Like a loving machine ¿Hola? Hola Gonza, ¿qué haces? Hola, ¿quién habla? ¿Todo bien? ¿Qué hacías? ¿Quién habla? Hola, ¿qué haces, loco? ¿Todo bien? Todo bien ¿Sabés quién te habla? No tengo ni idea Te habla Petinati de malos pensamientos ¿Cómo te va? Bien, estoy bastante ocupado ¿Estás ocupado? ¿Qué estás haciendo? Se vele Bien, vamos Tengo algo productivo Sí, sí ¿Sabés con quién estoy en la línea? Te busco con mi madre Con tu madre, claro Carina, ¿estás ahí? Sí Carina, ¿estás tu hijo en la línea? Hola Gonzalo Hola ¿Te sorprendió Carina que está haciendo deberes? No, no, es común Es común Bien ¿Qué deberes estás haciendo? A ver si te podemos ayudar, Gonza No, no, estoy respondiendo a un cuestionario sobre un documental Bien Vida y obra sobre Moria Kazan Para, para Sí Bibliografía de Jorge Real ¿Qué seré esto? Gonzalo ¿Te copa, te copa la farándula porteña? Bastante Sí, ¿qué es lo que te gusta? Sí, no sé Me entretiene bastante Pero No logro identificar el porqué Bien ¿Qué música te gusta, Gonza? Ah, escucho de todo un poco A ver, dale No sé De pop hasta Un poco de tango de Cacho Castaña No sé ¿Cacho Castaña? Sí, variado, sí Muy bien Y pará ¿Y de pop qué artista te gusta? Britney, Madonna Todas esas cosas Britney, Madonna Bien Lady Gaga También Beyoncé También Taylor Swift También Ariana Grande Me encanta Led Zeppelin Más o menos Es una banda de rock, pero Sí, 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 está bien Bueno, a ver ¿Te copa la faraona, Gonzalo? Sí Martín Sirio ¿Es la faraona Martín Sirio? Sí Sí, obvio No, bueno, yo no tengo ni idea Me pasan letras Qué sé yo Bien Bueno Debería googlear un poco Sí, sí Hoy de noche ¿Sabés lo que voy a hacer? ¿Qué fue? Me voy a colgar Mirando videos de La faraona Moria La farándula Muy recomendado de mi parte ¿A qué hora pensás que me voy a estar Que me estaría durmiendo? Sí Capaz que a ver Que la dejo A las diez ya está Está de vuelta Arno, arranco a las diez de la noche Ah, no sé Yo me duermo cerca de las seis ¿Qué? ¿Seis de la mañana? Sí, sí, capaz que Pero, ¿haciendo qué? Ah, de todo De veres Mirar videos de YouTube Sí, sí Alguna serie Sí Hola, pucha ¿Qué serie mirás, por ejemplo? Y de todo Ahora, la última que miré fue Dark ¿Dark? Dark Bien, perfecto Muy bien ¿La recomendamos? Sí, obvio Película por neta ¿Por neta? No, no, no Por neta No, no, no Oh, sí Bueno, de vez en cuando, ¿no? Sí, obvio Estamos en la edad donde Sí Las hormonas están explotando, ¿no? Por supuesto, por supuesto Claro ¿Y encima con el encierro? Claro, uno no puede salir ¿Tenés pareja? No, no Cuando la mano empieza a ir sola Bueno Gonzalo Te llamamos porque Karina, tu madre Atención Está cansada que te acuestes Tan temprano a las 7 de la mañana Que te levantes a las 3 de la tarde Y no hagas absolutamente nada en la casa No, qué horrible No, no, no A mí no Conmigo no, ¿eh? Con tu madre hacé lo que quieras Pero conmigo no Es más Pasamos a partir de este momento A darte Toda Todo el instructivo Atención Todo el instructivo De lo que será A partir de este momento La nueva relación De Madre e hijo A partir de hoy Sí Punto número 1 Karina, adelante Ya, cueste más temprano Bien Uy Está muy difícil Entre qué hora y qué hora Y hasta la 1 está bien Bien Ah, ya me estamos mal Punto número 2 ¿A qué hora se tendría que estar levantando? Como tarde a las 10 Perfecto Punto número 3 ¿Qué es lo que debe ayudar en la casa? Y las tareas de la casa Empezando con limpiar el cuarto Gonzalo Sí Sí Mañana Mañana a las 10 arriba Limpiando el cuarto Y algo muy importante Hoy a la Te espero para que me ayudes Sí Aprovecha No estaría llegando a esa hora Karina Algo muy importante Sobre la cena hoy a la noche Que quiero que me deje revisar el celular Punto número 1 No va más celulares en la mesa mientras cenamos También No Punto número 2 ¿Alguna vez Gonzalo tu madre te pidió el celular para que le muestres algo? No te digo revisar Pero sí para que te muestres lo que ella te pide No, jamás Hoy va a ser la primera vez Ay Atención ¿Cómo? Qué triste Bueno Tenés Tenés algunas horas como para ir borrando No, eso no No, a ver Su teléfono puede ¿Qué es esto que estamos escuchando? Lady Gaga Bien Bueno Gonzalo Se acabó la trasnochada hasta las 6 de la mañana Se me terminó el que creo Se terminó Muy bien Mañana Y sabés que tu madre tiene armas Como para Que se termine todo rápidamente, ¿no? Sí Sí No le hagas utilizar métodos Que no quiere emplear ¿Entendés Gonzalo lo que te digo? Te entiendo, te entiendo Bien Prometele por favor a tu madre Que tu vida va a cambiar a partir de hoy Sí Pero no puedo prometer lo que no vas a cumplir No, ¿cómo que no vas a cumplir? En la casa, la autoridad Son los padres Pelotudo ¿Pero tú no? Para tener que decir que sí Que va a cumplir Educación Bueno, no Tenés que decir lo que realmente tenés que decir Sí Como hijo Bueno, a ver ¿Qué diría un buen hijo? ¿Qué diría un buen hijo? Mañana No sé Diría algo así como Prometo cumplir con mis responsabilidades A partir de ahora Sí A partir de ahora No solamente vas a cumplir con tus responsabilidades Te vas a acostar relativamente temprano Antes de la una de la mañana Quizás antes de las dos Te podemos dejar Pero te vas a tener que levantar a las diez de la mañana Para ayudar en las tareas de la casa Y a la hora de la cena No vas a poder utilizar el celular Y si tu madre te dice Dame el celular que quiero ver algo Te lo vas a dar ¿Prometes? Prometo Karina ¿Qué? Mañana Mañana te estaríamos llamando Para que nos confirmes que tu hijo ha cambiado Sí Rotundamente Atención Bueno No te vamos a pedir que le empiece a gustar el fútbol No No, no Esos son muchos Pero que por lo menos Que se deje de escuchar ese tipo raro que escucha Que no sé quién es ¿Quién es ese tipo raro que escucha, Gonzalo? No sé quién es ese tipo raro Que me cuente El de los videos, eso Ah, Martincito Martincito ¿Quién es la faraona? Sí, claro Sí Sí Bueno ¿Gonzalo? Sí Sí Gonzalo Estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Me están quitando tiempo, que es diferente ¿Cómo? Me están quitando tiempo Te estamos quitando tiempo, sí 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 ¿Qué te gustaría estar haciendo ahora, Gonzalo? Terminando mi trabajo Ah, claro Bueno, y la faraona para más tarde, la noche Claro, sí Antes de dormir Gonzalo ¿Vos dormís con la puerta cerrada? Sí Bien Quiero contarte que también A partir de hoy A partir de hoy Tu madre Va a tener La autoridad De abrir Intempestivamente La puerta del dormitorio Si quiere Bueno ¿Qué le recomendás antes? Capaz que golpee O no sé Que avise Antes de entrar Ah Algo como entro O voy No, a ver Vos sabés que Mirá Tu madre sabés en qué trabaja, ¿no, Gonzalo? Sí, obvio Esto es como un procedimiento Esto es como un procedimiento No decís Hola Hola, guarden la droga No ¿Me tiene que mostrar la orden? ¿Eh? ¿Me tiene que mostrar una orden? Pero es la autoridad Karina es la autoridad, Gonzalo ¿Entendés? Primero dispara Y después pregunta Ah, gatillo fácil Gatillo fácil Es lo que merecés Un gatillo fácil Claro Porque si no No te vas a enderezar más Gonzalo ¿A qué hora te vas a acostar hoy? A las doce Muy bien Muy bien ¿Y a qué hora te vas a levantar mañana? A las nueve Muy bien Es esta es tu gran salvación Viví con... Lo perdimos, ¿no? Lo perdimos Escuchar esto es religión Lo perdimos, lo perdimos De la radio Se quema los pensamientos No, no, no Mensaje de la gente No Vamos, vamos Vámonos Es esta es tu gran salvación Viví con cara de contigo Escuchar esto es religión Ha pasado nuestra sección Criando inútiles Mañana Mañana tenemos que llamar a Karina Y a la otra ¿Cómo era la otra? Muchacho Se acabó el recreo Gracias a todos Hasta mañana 101.9 93.5